Desde su campaña para ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump amenazó con construir un muro en la frontera con México. Como candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador le respondió. No se resuelven los problemas con muros, ni militarizando la frontera. Trump fue insistente. A lo que López Obrador contraatacó. México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Al llegar al poder, el presidente estadounidense subió el tono de sus insultos en contra de los mexicanos que llegan a su país, a quienes calificó de cerdos, delincuentes y violadores. Cuando México envía a su gente, no está mandando lo mejor, no está enviando a gente como tú, como tú. Está enviando gente que tiene muchos problemas y nos están trayendo sus problemas. Están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores. Los insultos racistas y ofensivos en contra de los latinos y con nacionales continuaron en el discurso de Trump, a lo que López Obrador como mandatario respondió en actitud pacificadora. Quiero insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. Otro roce ocurrió en marzo de 2019, cuando Trump anunció en su cuenta de Twitter que impondría aranceles del 5% a todos los productos provenientes de México. Yo creo que la opinión de los ciudadanos en México y en Estados Unidos va a estar a favor del libre comercio y no de medidas que impidan el libre comercio. No a favor de impuestos o de aranceles o de cerrar nuestras economías. Estos aranceles, afirmó Trump, aumentarían gradualmente hasta alcanzar el 25%, al menos que el gobierno mexicano tomara cartas en el asunto de la migración ilegal a Estados Unidos. Yo quiero decir que hemos acompañado para que regresen a sus países. A muchos sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en política migratoria. Todo esto se va a informar en Washington. Aunque últimamente ambos líderes han dejado entrever un resquicio de respeto mutuo, tampoco hay garantía de que la cortesía sea duradera. Por lo pronto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará en Washington a Donald Trump en medio de una fuerte crisis económica, social y de salud en ambos países por la pandemia del COVID. Sobre esta reunión hay mucha suspicacia sobre si el presidente Trump va a respetar el reglamento del T-MEC y no impondrá aranceles o sanciones como moneda de cambio para que México siga siendo el muro para los migrantes centroamericanos. Leonardo Ferreira, Meganoticias TBC.